Algo importante es que en medio de todas las crisis, estas siempre presentan una oportunidad para aquellas personas que identifican necesidades en medio de los tiempos difíciles. Y tú podrás dar testimonio de esto porque debido a la pandemia millones de mujeres han tenido que evitar usar el lápiz labial debido a que estos definitivamente no fueron diseñados para usarse debajo de una mascarilla. Bueno, de hecho este lipstick rojo, no sé si me puede seguir la cámara, les voy a enseñar, vean ustedes. ¿Qué nos vas a mostrar? A ver, a ver, a ver. Esta es la máscara que tengo que usar para que me tape los labios. Entonces, bueno, Nínate Ríos habló en Ángeles con una actriz que nos tiene muy buenos consejos de cómo solucionar este desafío cosmético y no tener que usar estas mascarillas y solo usar un tapabocas. Gracias, así es y muy buenos días. Conversamos con una emprendedora que ha encontrado una solución para usar pintalabios y a la vez protegernos del COVID-19 usando mascarilla. Veamos. Como sabemos, las mascarillas o tapabocas son algo esencial para prevenir contagios de COVID-19, algo que ha hecho que muchas mujeres dejen de usar pintalabios. Por eso yo creé este labial que cuando te pones la máscara no te mancha ni la cara ni te mancha la máscara. Patricia de León es una actriz y ex reina de belleza que ha creado una línea de maquillaje ecológico que incluye el lápiz labial perfecto para usar durante esta pandemia. Es un proyecto que llevo ya dos años y después de tanto tiempo trabajar en esto personalmente con un grupo de químicos en un laboratorio, se lanza o está listo el producto en medio del COVID. Bueno, los ingredientes son naturales, son minerales, nada que sea químico, nada que dañe al medio ambiente ni dañe al cutis de una mujer o la ponga en riesgo de absolutamente nada maligno. Llevan la esencia de nosotras las latinas, llevan los colores de nuestra cultura. Es una línea que también lleva a propósito uno de los labiales que se llama Justice Peaks es para ayudar a una fundación que pelea en contra del human trafficking o el sex trafficking de mujeres. Te lo voy a mostrar para que veas este labial que me lo puse. No mancha la máscara. El mensaje de esta emprendedora panameña para todas las mujeres hispanas es... Si usted quiere empezar un negocio en su casa y tiene que reinventarse, hágalo. Le gusta cocinar, cocine. O si quiere escribir un libro, este es el momento. Comience a idear, a hacer esas ideas para que el próximo año podamos nosotros salir porque vamos a salir adelante. Esto no va a pasar para toda la vida. Así que ya saben, esta es una buena opción para lucir bellas y a la vez prevenir un posible contagio de COVID-19. Eso es todo por mi parte. Desde la ciudad de Los Ángeles, Ninet Ríos, un nuevo día. Muchísimas gracias, Ninet. Bueno, yo lo necesito porque no puedo usar máscara con este lipstick rojo. Y yo se lo quiero comprar a todas mis hermanas, amigas, mamá. Es una buena opción que seguro que les va a ayudar a ustedes. Y que además ayuda a personas que son víctimas de trata. Entonces, felicidades a esta, por supuesto, latina emprendedora. Seguro que sí.